¿Qué tal? Saludos. Otro vídeo. Esta mañana fui a la inmobiliaria. Ya instalé la bomba del vídeo de ayer. Ahora vemos unas imágenes que eran perfectos. Exactamente como yo lo quería. Yo quería que el de la derecha, bueno si vas de frente de la derecha hace un movimiento y la de atrás lo expulsa para el otro lado y luego sale el atún, se la chiquitita la puse atrás que va a diagonales o sea perfecto así así va a quedar mucho mejor la corriente. La corriente en la acuaria también es muy muy importante para que no que producimos muchos nitratos que se acumule la suciedad en algún lado y el filtro rápido no lo puedo coger ¿sabes? por eso si tiene insuficiencia de corriente te afecta no en un mes, dos, seis pero en un año ya lo estás, empiezas a notar. Por eso puso otra bomba. Bueno ya ha solucionado el problema. Hace unos días me llegó una caja de caja de cartón con cosas dentro. Esta caja la voy a abrir hoy y vamos a ver lo que está ahí dentro ¿vale? Muy bien, esta es la caja. Yo también, por cierto tengo un grupo en Facebook, lo ha creado hace dos semanas creo y ahí puse la caja esa que me llegó. Michael Riff, ¿tendré? Ahí lo pone. Vale, pues vamos a ver lo que hay dentro. Lo que hay dentro no lo sé, yo sé de quién es pero ya lo van a liar. A ver qué tenemos aquí. Ah, mira. Easy Riff. Fabricante Easy Riff. Tiene. Este es nuevo. Esto lo vamos a mirar ahora en detalle. Esto es también nuevo. Mira qué guay. Fito Plankton. Qué bien. Fito Plankton puede consumir los corales y el Soplankton. Qué más tenemos. Esto. El clásico. Easy Booster. Muy bueno. Cuando, por cierto, también lo puedes utilizar cuando volvemos con Ciano. También sirve porque alimenta muy bien el Soplankton. Los corales lo pueden absorber. También eso. No hace, muchas veces se pasa un poco. Eso lo puedes utilizar o agitar muy poco la verdad. Eso es, luego también hablamos más en detalle de este producto. El Easy SPS Evo. También es Fito Plankton. Tengo que mirar porque no he leído en detalle lo que es. No, bueno. Cada cosita lo miramos. Y aquí, eso es lo que es interesante. Muy interesante. ¡Ups! El Mastic en colenta. Que ya está. No sé si ustedes conocen el Mastic normal. Hasta con un libro. Mira varios idiomas. Qué guapo. Inglés y español. No sé si ustedes conocen el Mastic normal. Lo tengo también. Espera. Vamos a buscarlo. La caja. Este es el Mastic normal. Ya lo tengo preparado. Yo lo preparo y lo pongo en la nevera. Lo guardo en la nevera. Y esto ya está preparado. Y esto ya está preparado. Es el mismo. La misma cosa. Prácticamente la misma comida. Es muy completo. La verdad. Y viene ya preparado así y directamente. Lo puedo colocar en el acuario. En la cruzada. Ahora luego lo probamos. Y luego tienen. Otra cosa más. ¿Esto qué es? Es una bomba dosificadora. Para evitar el fitoplancton. Claro. A ver. Qué detalle. Mira. Claro. Ellos quieren que tú las conectes. Le das la vuelta. Los conectas. Los chupas. Y así diariamente. Automáticamente. Los atletas con la pelastáltica. Muy buena idea. Muy buen detalle. Está guapo eso. Así que lo instalamos también. Y aquí hay otra. Claro. Uno es para Easy Bus. Y el otro para Easy SPS Evo. Vamos a terminar. Pero la pelastáltica única. Es la misma que uso yo. Lo que pasa es. Las mías son de crotes. Pero es la misma. Está bien. Buena calidad. Estas bombas dosificadoras son muy buenas. Esto es lo que hay dentro. De esto tengo que leer. Esto es muy muy bueno. Y esto es también tipo fitoplancton. Esto es muy bueno. Por cierto. El producto es. De España. Vale. Ni de Estados Unidos. Ni de Alemania. Ni de cualquier otro producto. Siempre sea en español. Eso es lo que me gusta. Ahí tienes los contactos. Ya voy. Fistoplan SL. Eso es uno de pruebas. Vale. Mira qué guapo. Es un ejemplo para gente como yo que puedan probar o al menos lo van en arena. Esto tiene Easy SPS. Una pequeña cantidad. Esto tiene Easy LPS Comida para los LPS. El Easy Booster Diki Eye también lo tengo aquí El más grande se ve así Esta es la La versión más grande Este es lo mismo, es buena comida también Granulado Yo le doy muy pocas veces, dos veces a la semana Es muy bueno, es así Lo bueno es que ellos Utilizan productos Que hay en el mar, sabes Lo que suelen comer los bichos Los del mar Y aquí más tenemos El más Easy Mastic Y luego el Easy Booster Ahora vamos en detalle Sobre todo quiero hablar Del Mastic Porque el Mastic es Muy buena comida Es para mi la comida principal Que le doy yo A mis peces O sea, 80% De la alimentación de mi Que mi especie es el Mastic Bueno Esto es mi comida Favorita Ahora lo abrimos Y vamos a ponerlo En el acuario Eso lo utilizas Hasta huela a fitoplancton Lo aplastas un poquito Así lo preparas Que esté ya suave Y lo guapo es Eso lo colocas Al cristal del interior Y se queda pegado Y en los peces Mejor reparten varios sitios O sea, lo haces de dos bolitas Bueno, en mi caso En mi caso Mi cirujano Me sufre Por esa comida Así mismo Aquí tenemos el A ver si yo lo pongo Eso A mí me encanta Yo siempre lo pongo En dos o tres sitios Diferentes Para que Para que los otros peces También Y ves los partículos Esto es fitoplancton Y esto lo puede Consumir los otros Los otros Los corales Y toda esta Toda la fauna Que tenemos en el acuario Simplemente hay que decir El mastic La verdad Eso Cuando salió al mercado Para mí Es Para mí La mejor comida Por ahora En el mercado Nada mejor Ustedes saben Ya no soy muy amigo De las escamas Para nada Yo nunca le doy escamas Yo digo Comida fundamental O principal Para mí Es el mastic Y luego Le doy comida congelada Pero Principalmente El mastic Porque No aporto Nada Raro Al acuario Sabes Con la escama La comida No se sabe Lo que está dentro Y ahí sabe Que es natural Sabes Y cada pez Viene Se Hace una mordida Y se va Va al siguiente Y así es Y todo lo que se cae al suelo Encuentra Yo que sé Una estrella O lo que sea Es super super guay Y del Y si te gusta Yo los adito Dos o tres veces a la semana Adito un milímetro No adito mucho Y tampoco diariamente Pero yo veo Que la verdad La fauna bacteria Me gusta eso Los corales Están el día siguiente Tienen los pólipos Más expandidos Se ve que Es un buen producto El Easy SPS Evo No lo he usado No voy a decir cosas Lo voy a probar ahora A partir del Mañana empiezo a editar Y voy a ver Cómo está la reacción A los corales Eso no lo he usado Estoy Desesperado De usarlo A ver qué tal Y lo que dice Es que lo he usado Ya también Llevo años con eso Yo digo No es que lo adito Diariamente Yo lo adito Dos veces a la semana Tres veces A veces me olvido También porque La he echado Un poquito O con las heridas Pero bueno En general Menos es más Es muy importante Que no se pasen Con estos productos Vale Son muy muy concentrados Vale Ya lo amé Ya vieron Lo que hay en la caja Productos de Easy Reef Tengo que decir Yo soy un fan De Easy Reef ¿Por qué? Porque primero Que ahí Trabajan Muchos biólogos marinos Ellos investigan Lo que necesitan Nuestros Peces Y corales Vale O sea Cuando ellos Sueltan Un producto Al mercado Que ese producto Tiene fundamentos Sabes Y yo te digo Desde día Uno Cuando empezaron Easy Reef Yo lo vi El Mastic En el mercado Ya la compré Y cuando lo vi Como le gustan Los peces Eso Tanto que son Micro Macro Algas Ahí dentro Hay lo que necesitan Los peces Vale Eso es importante En el Easy Booster Por ejemplo Yo digo De estas cosas De estos productos Adidas 0,2 mililitros Cada O sea Muy poca cantidad Sabes Como siempre Marinos Menos es más Pero Que Tienen Yo que sé Amino ácido Vitaminas Carbohidratos Tienen 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 Todo dentro Lo que hay en el mar Sabes No utilizan Productos Que no deben Estar dentro Sabes Esto es lo que a mi me gusta Del Easy Reef Sabes Que ellos Y constantemente Están Investigando Descubriendo Cosas Y Para mi Una empresa Con mucho fundamento Y se come la cabeza Cómo podemos Mejorar Sabes Los El acuario O es el mundo Marino Sabes Para los peces Y eso Es Fish care Es un producto Que Es un Tú sabes Los peces Constantemente Están estresados Porque Claro Están enterados Hay que hablar Cómo es Los peces Están enterados No consiguen Siempre la comida Adecuada Algunos déficit Suelen tener Porque ese pez Come esto En el mar El otro pez Necesita lo otro Tal o igual Y Claro Eso es una mezcla Lo que han Investigado ellos De lo que necesitan Los peces Y Están Especialmente Para 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 que Estén Menos estresados Que no Provocan Problemas Con Tema De Bacterios Que se Infectan Los peces O sea ¿Qué quieres Que te digo? Simplemente Es calidad Tienen una Páquina web Muy interesante EasyRings.com Ahí puedes Echar un vistazo También Lo voy a Hacer un enlace Arriba Y también En la descripción Y ahí Cuando tienes Una tarde Tiempo Les Te informas Con fundamento Lo que Lo que Es de cada producto Si yo Empiezo A Hablar De cada producto Con los ingredientes Que tienen Que Entonces El video Va a ser No fue Otro Me siento Diablo 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 Y claro Es aburrido Yo quiero hacer Videos Más o menos Cortitos Informativos Y Ya está Por cierto El uso También De vez en cuando Lo utilizo Yo no lo adito Diariamente Yo lo adito Cada tercer día Adito Muy poco Sabes Yo digo Menos es más Como siempre El Easy SPS Esto está Especializado Para corales SPS Que Utilizan El Fytoplankton Perfectamente Mezclado Y También Como dicen Que Realmente Recomiendan Muy poca cantidad Esto no lo he utilizado Nunca Un mililitro Al día Para Un mililitro Para Doscientos O sea En mi caso Serían Dos mililitros Lo debería utilizar Solamente O sea El pote Lleva Cuando lleva Dos cincuenta Para que veas Que esto le dura Un montón de tiempo O sea Es muy Concentrado Sabes No que significa Por echar más Que le haces más A tu acuario No, no, no Menos es más Sabes Mejor Poca cantidad Constantamente En vez de una cantidad Grande Y Te puede Hombre No es muy recomendable Sabes Date cuenta Los SPS Siempre También Tienen Siempre Comida Pero Muy poca cantidad Sabes En el mar De donde Vienen Vale Por nada Muchas gracias A Easy Reef Por esta Caja Con tantos Productos Dentro Otra vez Un saludo A Pablo Si ustedes Tienen alguna Pregunta Pueden contactar Con Easy Reef En Facebook Por ejemplo También ahí Están activos Y tal Y si no Le mandas Un correo Electrónico Y Pues nada Por cualquier Pregunta Que tienen Ustedes Pondan abajo En los comentarios Y yo como siempre Intento Contestar Y espero Que les haya gustado El vídeo Y hasta el siguiente Vídeo Venga El vídeo Y Hija Y Fija Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.